Para tu paladar, lo encontrarás muy cerca tuyo, Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa y conocer Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque, Crustáceo Cascarudo, Sandwichería.